Jalisco es el primer productor de huevo de plato en México, ya que de cada 100 que se consumen en el país, 52 son de esta entidad. El delegado de Zagarpa en el estado, Javier Guisar Macías, mencionó que los municipios más representativos son Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Acatic, Lagos de Moreno y Ojuelos, siendo estos los cinco donde se concentra 76.5% de la producción estatal de huevo. El huevo de plato ya se está exportando a Japón y a la Unión Europea, en especial a Alemania.